Música Desde el pasado lunes 18 de marzo, los morosos del impuesto vehicular ya pueden beneficiarse de la ordenanza que aplica alivios tributarios a los deudores de esta renta departamental. La unidad de rentas del Valle del Cauca informa que para poder acceder a los descuentos es necesario diligenciar un formato debido. Por tanto el procedimiento es liquidar el impuesto, pagarlo y en el formato que en la misma liquidación les está saliendo a los contribuyentes que tienen la obligación de presentarlo, puede ser diligencia y se radica en la ventanilla única de la gobernación junto con la copia de ese recibo de pago. Una vez diligenciada la solicitud, se aplican los términos y tiempos con los que se contesta un derecho de petición. Nosotros estamos aplicando los términos del derecho de petición toda vez que la mayoría de los contribuyentes requieren estar al día para hacer algún trámite en el tránsito. Por eso estamos haciendo unas contingencias para atender de manera urgente todas estas peticiones. Cabe señalar que los alivios tributarios aplican para todas las placas que tienen cobros aperturados, es decir, que al contribuyente se le haya notificado de manera directa o por página web el inicio de un proceso de cobro. Una vez hagan el proceso de descargar el formulario de pago, ahí mismo se les descarga el formato, lo diligencian y lo presentan en el edificio de gobernación o en cualquiera de los puntos de atención que tenemos fuera de Cali. El formato debe ser diligenciado y firmado por el propietario del vehículo o quien figure registrado como propietario de él. Para el caso de los poseedores, también debe acreditar la documentación y para el caso de los vehículos chatarrizados o hurtados, también se debe llenar un formato.